¡China! Tú me quieres decir solo, tienes mi cuerpito lindo Teneré toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo No me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, tina, tú me haces conmigo, tina ¡Llevo el chino, tina, 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 tina ¡Llevo el chino, tina, 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 tina Fíjeme en el de papá Llevo el negro y la medicina Llevo el negro y la medicina Llevo el negro y la medicina